ok porque la noche cubana son como 80 ahora sí pero bueno aquí se le quiere mucho se le trata muy bien yo Julio Zavala después vino Messi ¿quién? Messi ese no era Messi que estaba aquí ¿quién era? ese es Carlos ay dios ese es un gran humorista ¿era cómico? ¿y por qué tú lo alquilas y le trae para acá? ¿cuánto tú le pagarías por llamar a este? menos de lo que cobra Maraca y vino también uno Zavala Zavala yo lo veía allá de Cuba ¿a usted lo veía Zavala de Cuba? yo tengo un tío que es mitad también ¿tiene un tío sí? él es mitad ¿imita a quién? tarjeta de crédito y tiene un valor nunca ha ido a un escenario pero ha ido a juicio una pila ha estado en los grandes estrados sí él es tarjetero ¿es qué? tarjetero ah bueno cuando venga Héctor Chihuahua para que usted me dé el nombre de él ¿quién es ese otro cómico? él se hace una gracia él se hace una gracia que es lo más grande del mundo usted verá usted verá ¿y Julio Zavala de qué país? ¿es chino? no, Julio Zavala es dominicano habla como español pero parece cubano con una mezcla de mexicanos es que ha estado en tantas naciones yo no sé que era chino porque los chinos como lo imitan todo no sé qué era chino y Julio Zavala vino para acá por parol o por ido a vender eh bueno